En algunas oportunidades que tuve la posibilidad de responder a este tipo de consultas dije que valoramos muy satisfactoriamente lo realizado por la comisión hasta aquí en dos años de trabajo, en este momento estamos cumpliendo los dos años de trabajo formales de los cuales prácticamente el 80% o el 70% fue en tiempos de pandemia, nos atravesó y aún así el desarrollo de las labores de la comisión lo consideramos muy satisfactoriamente hemos convocado casi 30 llamados a concursos y sirve esos llamados de concurso para la cobertura de prácticamente 150 cargos porque un llamado puede ser para un cargo pero también hicimos llamados para dos, para tres, para cuatro y hasta para cinco cargos con lo cual más de 150 vacantes pasaron por el proceso concursal implementado por nuestra comisión y eso en principio es un muy buen resultado en términos de capacidad de trabajo nos llena de satisfacción y también consideramos que los resultados fueron muy positivos por supuesto siempre trabajamos para mejorar, en todo momento estuvimos revisando procesos y actuaciones para ir mejorando y consideramos que también debemos seguir haciéndolo pero estamos contentos con las labores de la comisión ¿Te ha sorprendido que se haya cuestionado justamente que no se haya podido ocupar un cargo en el caso de Fiscalía General y que se lo haya titulado de un problema político en mi vida? A ver, no nos sorprenden los cuestionamientos porque de hecho al ser un órgano con una labor tan importante siempre está sujeto, siempre el órgano y el funcionamiento está sujeto a cuestionamientos eso es normal y es parte de las reglas de trabajo, como digo, de un órgano con semejante responsabilidad pero lo que sí también manifestamos en su momento es que la situación de declaración de desierto no es la regla general, nosotros tenemos más del 80% de concursos que sí han finalizado con un orden de mérito presentado, que es el resultado a lograr entonces la comisión trabaja para ello, para presentar un orden de mérito ese es el resultado, pero no necesariamente eso siempre tiene que darse por diferentes motivos puede haber un concurso que no concluya con el mérito y eso puede pasar, no es lo deseado, no es lo ideal porque nosotros trabajamos hay mucho esfuerzo, hay un esfuerzo de los postulantes para llegar a esa instancia de la comisión evaluadora para elaborar todo el proceso concursal de los profesores que participan en la instancia y que no lleguemos a un orden de mérito por supuesto que no es lo que uno desea, pero bueno, es parte de lo que puede pasar y aún así las estadísticas nos muestran que son mucho más las situaciones en las que se llega a un orden de mérito, que se elevan los mejores postulantes los mejores candidatos para ocupar eventual a futuro una vacante como magistrado o como funcionario o funcionaria judicial y eso es principalmente lo que queremos mostrar que bueno, que ante una instancia de desierto que puede pasar, pero también es cierto que muchísimos postulantes de la mejor calidad cumplieron con la instancia y hoy están ocupando cargos ya ejerciendo su labor judicial de la mejor manera y bueno, es parte de lo que tiene que realizar, de la labor que tiene que realizar la comisión Doctor, ¿cómo específicamente continúa esta situación del cargo por la fiscal general? ¿Ahora lo define el gobierno? ¿Tiene que ver los pliegos al Senado al quedar desierto? ¿O cómo continúa? Bueno, el mecanismo reglamentario que está establecido es que ante una situación de desierto por las circunstancias que fuere, puede haber declaración de desierto porque no llega a haber los postulantes suficientes, tal vez se inscriben muchos, no se presentan puede ser que haya desaprobados, puede ser que, bueno, como nos ha pasado en alguna circunstancia que algunos postulantes no colocaron su nombre y eso motivó a que lamentablemente se anularan sus exámenes y por lo tanto no hubiera la cantidad de postulantes en condiciones de ser seleccionados por diferentes motivos, cuando un concurso queda desierto esa instancia, es competencia constitucional del Poder Ejecutivo y del Senado la integración de ese cargo, la cobertura de ese cargo, así que es lo que corresponde, es lo que puede realizar el Ejecutivo, ahora enviar una propuesta. Si también está la instancia de que eventualmente el Ejecutivo pueda decidir llamar a un nuevo concurso, eso no es competencia nuestra determinarlo, si nosotros estamos siempre a disposición para realizar todos los concursos que se nos encomiende, pero también puede pasar que ante una situación de desierto se lo termine cubriendo con esta potestad constitucional, así que, bueno, es lo que corresponde. En lo que pasó con el encargo de parafiscal general, ¿qué pasó con las personas que llegaron a esta última instancia? ¿No pudieron completar la evaluación? Bueno, en ese caso de cinco postulantes, fueron dos los postulantes que llegaron, que aprobaron la instancia escrita y luego pasaron, por lo tanto, a la instancia oral y no aprobaron en la instancia oral, pero bueno, eso también puede pasar y no habla mal ni siquiera de los postulantes, los postulantes realizan un esfuerzo enorme para llegar a esa instancia, pero hay días de mejor desempeño que otros, nosotros queremos también valorar la decisión, la voluntad, el compromiso de muchísimos operadores y operadoras del derecho que deciden transitar las instancias de concurso para someterse a una situación de examen y que eso habla muy bien de ellos también y que puede pasar que algún examen no lo aprueben y no es motivo ni de desprestigio ni de que ponga en crisis su calidad académica, su calidad profesional, su calidad como funcionario y funcionarias si ya lo es, es un proceso de evaluación constante, participar a estas instancias es un proceso de aprendizaje también y bueno, hemos tenido muy buenas experiencias de postulantes que aún no aprobaron una instancia, luego consideran que ha sido un aprendizaje muy significativo para futuras instancias también y es parte de lo que puede pasar. Son, como decimos, fotografías de un momento, uno puede tener toda una preparación y ese día por diferentes motivos no aprobar un examen, como pasa incluso con los mejores alumnos o también puede tener las herramientas necesarias ese día y realizar un buen examen, no es ni el mejor del mundo el que lo aprueba ni el peor el que no, es parte de un proceso de evaluación permanente en el que todas las personas, profesiones e instituciones debiéramos someternos regularmente para poner en valor la importancia de esta función. Bueno, doctor, se habla mucho de las exigencias de la persona que llega a concursar un cargo, ¿qué pasa con el cargo de los profesores? Hemos convocado en la comisión desde siempre a juristas y magistrados y profesionales del derecho de muchísima experiencia, de máximo prestigio. Hemos convocado a personas de renombre de la justicia nacional y por supuesto que el examen tiene una exigencia razonable, adecuada, son exámenes exigentes, no puede ser de otra manera, estamos hablando de cargos muy importantes y que van a tener un rol fundamental en el servicio de justicia de nuestra provincia, con lo cual es necesario que sea exigente, no podemos decir que no lo sea, está bien que lo sea. Por supuesto es una exigencia razonable que no imposible de superar porque tenemos muchísimos casos de postulantes que han superado esas instancias y que hoy están ya con exámenes aprobados, con concurso aprobado e integrado de mérito por ser elegidos o ya han sido elegidos y ya están trabajando en su función y han pasado todas esas instancias, con lo cual dignifica, prestigia y consolida el sistema que haya profesores, además elegidos por sorteo, profesores de excelente nivel que participan, postulantes de excelente nivel que aprueban y eso fortalece las instituciones. Y cuando también tenemos el caso de algún postulante que no aprueba, seguirá seguramente trabajando para ello, mejorando sus conocimientos y sus oficios para realizar los exámenes correspondientes y tendrá la oportunidad también de poder demostrar todo lo que sabe, pero me parece que una exigencia adecuada es lo que corresponde para la importancia de este procedimiento.